Queremos que nadie se vaya con dudas ya que este libro de Apocalipsis es muy delicado y de aquí muchas personas predican muy diferente, a veces contrario a la doctrina de la Biblia porque se basa nada más en inverso, no se basa en todo lo de la Biblia así que queremos que no se vaya con ninguna duda, si tiene duda por favor haga su pregunta salga de duda y si no tenemos la respuesta podemos entre todos contestarla o contestarla para la próxima clase gracias a Dios no hemos dejado a nadie con duda hasta ahorita entonces vamos a iniciar capítulo 8 de Apocalipsis amén recuérdese nada más para darle una introducción antes de leer el capítulo 8 recuérdese que lo que pasó en el capítulo 4 les voy a dar un resumen pequeño de lo que está pasando es de que en el capítulo 4 encontrábamos a el apóstol Juan que fue tomado en el espíritu y empezó a ver el trono de Dios, empezó a ver lo que había alrededor del trono de Dios empezó a ver a los 24 ancianos, empezó a ver muchas cosas, el candelero de oro y luego después de eso se abre el libro, se pone el libro en el trono y nadie puede tomarlo y Juan empieza a llorar porque nadie podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo pero uno de los ancianos se llegó a Juan y le dice no llores aquí, el león de la tribu de Judá ha vencido para poder abrir el libro y se está refiriendo a Cristo Jesús y entonces Cristo toma el libro que tiene cuando él toma el libro entonces ya Juan ya puede ver el libro y se da cuenta que el libro tiene siete sellos y se empiezan a abrir los sellos cuando Jesús toma el libro se empiezan a abrir los sellos y cada vez que se abre un sello empiezan a suceder eventos aquí en la tierra otra de las cosas para para que se familiaricen para darle un resumen que ahorita ya la iglesia aquí donde vamos en el capítulo 8 ya la iglesia ya se encuentra en el cielo disfrutando de las bodas del cordero disfrutando del juicio de Jesucristo que es una celebración aunque se le llama juicio es una celebración es una premiación es como como que como que todos nosotros nos graduáramos de algo entonces estamos con nuestros nuestros trajes reales que van a ser este lino blanco que es la la distinción entre los redimidos y los ángeles y y mientras eso está pasando va a haber un momento donde donde vamos a poder observar a Jesús también tomando el libro y abriendo los sellos y cuando esto pase van a empezar a suceder muchas calamidades aquí en la tierra así que la iglesia ya no está en la tierra la iglesia ya está en la presencia de Dios ahora en la tierra está en la gran tribulación esto no significa que no van a haber salvos van a haber salvos de la gran tribulación aunque estos ya no van a ser parte de la iglesia porque la iglesia ya está en las bodas del cordero estos tienen otro otra parte en el cielo que como si ustedes se han dado cuenta en Apocalipsis se va desarrollando de una manera progresiva no empieza de atrás para adelante sino que se va desarrollando de una manera secuencial muy 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 organizado y así que espero que que eso puedan tenerlo en mente recuérdense que si un sello se abre una trompeta suena una copa de ira es muy duro recuerden que la iglesia no está pasando por esto el juicio va a venir sobre la tierra pero vamos a a leer el capítulo 8 de Apocalipsis y dice así vamos a leerlo del 1 al 5 el título es el séptimo sello cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora imagínense que tremendo en el cielo nunca ha habido silencio y dice cuando se abrió el séptimo sello que es el último sello del libro que había tomado Jesús se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron siete trompetas otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto imagínese es un es un acto es una atmósfera muy tremenda lo que está viendo Juan yo no al principio decía que Juan posiblemente no tenía que haber estado en el espíritu para ver todo esto pero cuando cuando empezamos a leer todo el juicio que viene todo lo que pasa en el cielo nos damos cuenta que Juan tenía que estar en el espíritu para que resistiera todo esto sino su cuerpo no hubiera podido resistir todo lo que él estaba observando así que vamos a la página 6 de las notas dice el capítulo 8 inciso h el silencio verso 1 el gozo de la gran multitud por haber vencido da lugar a un silencio de media hora porque el séptimo sello traerá juicios aún más terribles comparables al diluvio la misericordia se hace a un lado para dar lugar al juicio aquí está hablando de que toda la todos los redimidos están delante del señor ya los ancianos los ángeles que están con las trompetas el señor que está abriendo el libro los sellos están en el se ve el trono se ven los cuatro seres vivientes todo esto está ocurriendo y mientras se está celebrando los redimidos están celebrando todo lo que está pasando todo lo hermoso que es lo celestial la presencia de Dios y todo lo que todo lo que puede tener a su alrededor mientras eso está pasando cuando se abre el séptimo sello hay un gran silencio porque la iglesia y los ángeles y todos los seres y los cuatro seres que están alrededor del trono se dan cuenta que ahora la el como como le pudiéramos expresar ahora la misericordia de Dios se tiene que mover poner para un lado o o la paciencia de Dios se tiene que mover para un lado y viene un tiempo de juicio entonces se hace silencio porque siempre ahorita conocemos al Señor como como una persona que juzga como una persona que castiga como un mejor mejor dicho como un ser porque no es una persona como nosotros como un Dios que que puede juzgar que es justo pero pero nunca lo hemos visto en su totalidad de juicio aunque hemos sido castigados aunque hemos sido exhortados muchas veces a través por la palabra a través de los hermanos a través de de muchas maneras no hemos visto un juicio de Dios sobre nuestras vidas y ahora se hace gran silencio porque ahora cambia el el terreno como quien dice la posición de Dios ahora Dios se pone como juez y empieza a derramar el juicio sobre la tierra ahora este juicio ya no es un castigo para los santos o sea la iglesia ya no está aquí este juicio es contra toda la humanidad que quedó después del rato por lo que ellos han hecho así que nosotros como iglesia damos vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho como iglesia pero también el mundo no como religioso como la religión que quieran tener el mundo va a dar también cuentas de lo que ellos han hecho van a dar cuentas de cómo ellos han tratado a la tierra a los animales a las demás personas y ahora se hace un gran silencio por todo ese juicio terrible que viene sobre la tierra así que sigue diciendo que este es un juicio comparado al diluvio y lo podemos comparar con Sodoma y Gomorra esas ciudades que quedaron destrozadas después de que fueron enjuiciadas por Dios número dos vienen las siete trompetas verso dos son parte del séptimo sello cuando se abre el séptimo sello ahí surgen las siete trompetas y entonces vemos a siete ángeles que están con estas trompetas inciso a algunos creen que son arcángeles en el libro de Enoch podemos encontrar algunos nombres de los arcángeles y se nos dice de Rafael de Miguel de Gabriel de Uriel de Raquel y Saraquiel así que aquí podemos ver en la Biblia entera no podemos ver todos los nombres de los arcángeles solo se sobresale el arcángel Miguel y se se le llama como un arcángel pero en el libro de Enoch nos cuenta los nombres de estos arcángeles y no es que ellos sean los siete ángeles que habla aquí el apocalipsis sino que algunas personas piensan que pueden ser esos arcángeles que están delante con las trompetas delante del trono con las trompetas pero eso nada más es una teoría porque no lo dice específicamente la Biblia inciso B hay diferentes rangos de seres divinos unos aparecen ante Dios en ciertas ocasiones como pasó en Job 1.6 cuando se presentaron los hijos de Dios delante de Dios y entre ellos iba también Satanás y otros ven el rostro de Dios siempre Mateo 18 10 se nos dice que algunos ángeles siempre están viendo el rostro de Dios y yo pienso que todos los ángeles arcángeles y todos los seres divinos ven el rostro de Dios porque Dios está en todas partes Gabriel es uno de ellos dice que Gabriel estaba frente al Señor cuando da su mensaje en Lucas 1.19 y esos versos lo pueden leer con calma en sus hogares el otro ángel la razón por la que no estudiamos esos textos específicamente es porque nada más es una teoría que estos siete ángeles son los arcángeles o sea no sabemos con exactitud entonces si supiéramos con exactitud que los que tienen esas trompetas son los arcángeles entonces estudiáramos esos versos y otros versos más específicamente pero para que se dé para que se dé usted una idea de que los ángeles ven el rostro de Dios ahí están estas citas inciso sé el otro ángel después de estos ángeles que tienen las trompetas surge otro ángel en el verso 3 en la opinión de algunos recuerde en la opinión de algunos no de todos de algunos ellos dicen que este otro ángel es Jesús y que aquí está en su oficio de sumo sacerdote intercediendo sólo el sumo sacerdote usaba el incensario de oro cuando entraba al lugar santísimo en pocas palabras este ángel lleva un incensario y por eso muchos creen que es Jesús pero la Biblia no nos expresa directamente que él es Jesús puede ser uno de los tantos seres divinos que Dios tiene para para diferentes ministerios en en el cielo y dice usaba el incensario de oro cuando entraba en el lugar santísimo él presenta las oraciones al padre y toda oración a Dios tiene que ser en el nombre de Jesús en este incensario iban las oraciones y por eso muchos piensan que este ángel era Jesús porque todas las oraciones se hacen en el nombre de Jesús pero eso es lo que algunas personas piensan recuerden que aquí está hablando de un ángel yo pienso que tiene es separado a Jesús y muchos dicen que es el ángel de Jehová del Antiguo Testamento no sé si ustedes sabían pero en el Antiguo Testamento cada vez que se menciona el ángel de Jehová es porque está hablando de Jesús Jesús es el ángel de Jehová no porque sea no lo llama ángel de Jehová porque sea un ángel sino porque las personas en el Antiguo Testamento pensaban que era un ángel entonces ellos le llamaban el ángel de Jehová eso no quiere decir que sea un ángel es como como este Melquisedec a él lo comparan también con 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 Jesucristo no sí exacto y a Melquisedec muchos dicen que era Jesús y otros piensan que Jesús es de la descendencia de Melquisedec entonces este y muchos piensan que era Jesús porque dice que no no tiene principio ni fin Melquisedec no tiene principio ni fin y le da ciertos títulos a este personaje pero le llaman sacerdote a él le llaman sacerdote del Dios Altísimo en pocas palabras es el título que le da el hombre en esta ocasión en el Antiguo Testamento el hombre le pone el título de el ángel de Jehová y cada vez que se menciona el ángel de Jehová está hablando de Jesús porque para mí en la doctrina que me ha enseñado la Biblia el ángel de Jehová son todos son todos no hay ningún ángel que no sea de Jehová aparte son los caídos pero también fueron un tiempo de Jehová ellos se revelaron entonces le pusieron el ángel de Jehová le llamaban a Jesús no es de que Jesús así se llame sino que la gente así lo llamó entonces dice el inciso a algunos creen que son arcángeles vamos a ver dónde vamos inciso b hay diferentes rangos unos aparecen bueno eso ya lo hablamos inciso c el otro ángel el verso 3 en la opinión de algunos es Jesús en su oficio de sumo sacerdote intercediendo sólo el sumo sacerdote usaba el incensario de oro cuando entraba en el lugar santísimo el sumo sacerdote presentaba las oraciones al padre todas las oraciones que se hacen en el nombre de Jesús y en el antiguo testamento se le llama el ángel de Jehová y aquí hay un ejemplo en éxodo 23 20 como le digo esto es lo que piensan algunas personas así que no todos están en lo mismo algunos como yo piensan que este era otro ángel muy especial y aparte es Jesús inciso de el incensario dice lo arrojó a la tierra en el verso 5 indicando que ahora viene juicio en pocas palabras si usted se da cuenta cuando leímos apocalipsis agarra el incensario que tiene las oraciones de los santos y luego agarra fuego del altar y lo combina con esas oraciones de los santos y luego agarra el incensario y lo tira hacia la tierra representa el juicio de Dios cayendo sobre la tierra imagínese que tantas oraciones eran esas y que tipo de oraciones creen ustedes que podía contener el incensario para mezclarla con el fuego del altar y que cayera a la tierra entonces por eso hubo un gran silencio en el cielo porque viene juicio sobre la tierra las siete trompetas así que vamos a regresar al capítulo ocho de apocalipsis si puede ir a su biblia capítulo ocho verso seis ahora ya vimos que se hizo un gran silencio ya vimos que se tomó el otro personaje otro ángel tomó el incensario de las oraciones de los santos la combinó con el fuego del altar así no sé si mi hermana Inés tiene pregunta si tiene pregunta nada más la pregunta o sea tengo entendido yo que las oraciones que uno hace siempre están como un incienso delante de Dios verdad eso es lo que yo he entendido entonces al decir que este ángel agarró el incensario verdad y lo arrojó a la tierra y es cuando viene juicio quiere decir que de alguna manera por decirlo así es como ahora viene no venganza pero ahora van a pagar lo que lo que se les hizo a los justos o sea esas oraciones que estaban delante de Dios sí correcto de eso está hablando y esa es buena pregunta porque en nuestras oraciones hay también peticiones y no quiere decir que hasta este momento van a ser respondida a nuestras peticiones no sino que aquí está hablando de juicio que a veces uno este uno ora en contra de la injusticia y ahora se va a hacer justicia a esa injusticia que se se broma de eso habla bueno bueno buena buena pregunta porque hay muchos tipos de oraciones pero aquí se habla de esto y recuérdense que el señor este aunque aunque las oraciones estén en el incensario por decirlo así no quiere decir que el señor no las tomó en cuenta sino que porque las tomó en cuenta por eso están en el incensario capítulo 8 de apocalipsis verso 6 el título es las trompetas y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde ahora imagínese ahí está empezando ya el primer ángel con los juicios y viene de una manera leve y va aumentando y va aumentando pero dice que esta trompeta provocó que hubiera granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde en pocas palabras este granizo y este fuego mezclado con sangre no acabó toda la tierra y no acabó toda la humanidad sino que su su deber o su trabajo o no sé cómo lo puede llamar era nada más para afectar la tercera parte de los árboles y también dice que se quemó toda la hierba verde ahora me imagino yo dónde irá afectar imagínense por ejemplo el amazonas que tiene casi se ve verde todo todo ese todo ese ese país por ahí todos esos países por ahí de tanta fauna imagínense cuando esto pasa dice que la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde verso 8 el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida así que este otro la segunda trompeta recuerden que todavía estamos en el sello no no hay varios sellos sacando los ángeles sino que en el séptimo sello es donde salen las siete trompetas y vamos en la segunda trompeta y dice que como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar algunos piensan que puede ser un meteorito otros piensan que posiblemente haya habido un gran terremoto recuerden que cuando antes de que se tocara la primera trompeta hubo un terremoto fuerte y y es un terremoto mundial entonces muchos piensan que en este terremoto posiblemente algunos lugares se van a dividir y van a ser arrojados al mar como en algunas películas lo muestran no es que estén promoviendo las películas sino que es como se dan una idea que que así puede ser y estén cayendo al mar y debido a toda la la muerte que ocurre por el desastre del terremoto y por el mar entonces muchos creen que por eso el mar se convirtió en sangre o sea se puso rojo de tanta sangre de la gente que cayeron ahí pero otros piensan que es un meteoro pero de igual manera este dice que va a dañar dice y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida en pocas palabras los barcos también la tercera parte fueron afectadas y luego dice el tercer ángel verso 10 el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas si se da cuenta cada trompeta lleva algo específico lleva un juicio específico no afecta a las mismas personas afecta diferentes partes del mundo de diferentes maneras y hay muertes y hay destrucción y hay calamidades en estas trompetas que estamos viendo que es la tercera que vemos y antes de seguir en el verso 12 en la cuarta trompeta vamos a ir a las notas para poder explicar un poquito esto ya que son muchos detalles y así no nos perdemos más de los detalles que hablan entonces dice en la página número 6 al final de la página en el punto número 4 las siete trompetas la primer trompeta cada trompeta aumenta la severidad del juicio hasta que las últimas tres se llaman los tres hayes en pocas palabras de la primer trompeta a la cuarta a pesar de que es calamidades a pesar de que es destrucción a pesar de que es juicio no son tan severas como las tres últimas que a las tres últimas se le llaman ayes hay cierto paralelo en muchos de estos juicios con los que afligieron a Egipto aquí quiere decir que en Egipto se encontraron algunos juicios que tienen similaridad a los que van a ver en este apocalipsis o en este en esta gran tribulación y nada más no queremos decir que son iguales sino que nada más queremos decir que son similares en cierta manera porque en otros pasajes de la biblia dice que el día de Jehová que es el día de juicio el día de Jehová dice que no ha habido antes ni uno parecido a ese ni va a haber después ni uno parecido a ese así que es muy diferente de todos inciso b vamos en la página 7 la primera trompeta dice que cayó granizo y fuego mezclado con sangre que quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde esto incluye los granos el trigo la cebada el arroz etc etc aumentando el hambre en pocas palabras aparte de hacer calamidad aunque aunque tocó la tercera parte de la tierra y aunque no tocó los seres vivientes si va a afectar a los seres vivientes porque los va a afectar con el alimento del grano con la cebada con el trigo y todo lo que se pueda cosechar va a afectar en gran manera y dice el inciso c la segunda la segunda trompeta que se encuentra en el verso 8 al 9 una gran montaña ardiendo dice una gran montaña ardiendo cae en el mar matando y destruyendo la tercera parte de los seres vivientes y la misma cantidad de las naves o sea también la tercera parte de las naves o de los barcos aparentemente un meteoro muchos piensan que puede ser un meteoro hace cinco mil años como al tiempo del diluvio cayó un meteoro en Arizona haciendo un cráter de una milla de diámetro su impacto pudo extinguir la vida en casi todo el continente del Nuevo América según los científicos este si es que es un meteoro causaría grandes marejadas le llamaban antes porque todavía no existía la palabra diluvios pero aquí o mejor dicho tsunamis pero yo podría decir que esto causaría grandes tsunamis también al caer esto en el mar se reduce aún más la alimentación y combustible ya que mucho de esto se transporta en naves en pocas palabras va a haber más hambre y más necesidad no sé si ustedes sabían pero hay mucho petróleo que se transporta en barcos hay muchos alimentos que se transporta en barcos hay mucha mercancía que se transporta en barcos hay infinidad de cosas que llevan los barcos así que si esto afecta la tercera parte de del mar o de las naves quiere decir que los alimentos que van en las naves y y todo todo lo la mercancía que lleva las naves todo esto será afectado al al derrumbarse o al acabarse estas naves así que va a haber más hambre y más necesidad el combustible imagínese cuánto combustible ahora no sé si han visto las noticias ahora hay un este un buque que transporta a contenedores que está estancado y dice que ya afectó a tanta todo lo que lleva ya afectó en todo lo que lleva y aparte de eso está tapando en el canal está tapando a los que están atrás del que quieren pasar entonces está afectando muchas muchos negocios de muchas personas y eso nada más es uno imagínense cuando sean destruidos muchos más la tercera parte dice aquí inciso de la tercera trompeta continúan las señales en el cielo cayendo otro meteoro con contaminando el agua dulce este meteoro que va a caer va a contaminar directamente el agua dulce una tercera parte de los ríos se tornan amargos envenenando a muchos se le da el nombre a este meteoro de Ajenjo el Ajenjo es una hierba amarga y venenosa la palabra en ruso para Ajenjo es Chernobyl y no sé si ustedes saben pero este Chernobyl es un lugar una planta química de Rusia donde también hubo grandes desastres y hasta hicieron documentales de este lugar pudiera indicar contaminación química además de desechos nucleares inciso E la cuarta trompeta y antes que leamos el inciso B vamos a la biblia capítulo 8 Carlos a ver la palabra esa ya no te te acasé escuchar bien cuál palabra mamá ay perdón ya me perdí aquí ahorita que acabas de decir sobre Chernobyl ok la palabra ajenjo en ruso la traducen como como Chernobyl y hay un lugar en Rusia que es una planta nuclear que se llama así y que hubo un gran desastre hace años en el 86 pienso que fue hubo un gran desastre este nuclear que afectó a todos a toda la la población alrededor y muchos creen que cuando habla de ajenjo aquí en en apocalipsis también está hablando de que van a haber desastres nucleares como lo pasó en ese entonces a eso se refiere ok gracias y en pocas palabras el agua imagínese estaba oyendo las las noticias que en lugares de México está está viendo necesidad ya de agua por el mal uso que se le da al agua pero en otros lugares no es porque se le dé mal uso sino es porque no hay en años pasados estuve viendo en África muchos reportajes que en muchos pueblos ya no había agua potable y la gente estaba migrando a otros lugares donde había agua y así que dejaban estos lugares desiertos así que si ahorita estamos viendo ya en algunos lugares necesidad de agua potable imagínese cuando caiga este meteoro y afecte directamente el agua dulce dice la Biblia que muchos van a morir envenenados por causa de la contaminación del agua así que seguimos en Apocalipsis 8 verso 12 el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciere la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche ahora ese es si usted se puede imaginar esto eso es algo terrible podemos ver los apagones en nuestros lugares y como cambia todo si hermano la interrupción pero por ejemplo bueno ahorita por ejemplo todas estas trompetas que van a sonar van a ser así como que enseguida o va a pasar como un lapso de tiempo un espacio de tiempo digamos de cada trompeta de cada de lo que están haciendo los ángeles que están llevando todos estos es como que va a ser así como seguidas o va a ser un espacio de tiempo y luego sigue la otra o todo todo es así en continuidad es una buena pregunta porque podemos verlo de dos maneras recuérdese que la iglesia va a estar delante de la presencia de Dios todos los redimidos están delante de la presencia de Dios y en el cielo no hay tiempo o sea que nosotros podemos ir viendo como lo estaba viendo Juan tal vez una detrás de otra pero en la tierra que si hay tiempo ahí están ocurriendo desastres tremendos entonces lo podemos ver de esta manera por eso le digo hay dos maneras de verlo una que no hay tiempo en el cielo y la otra que cuando esté pasando esto en la tierra puede pasar simultáneamente o puede pasar en un lapso de tiempo yo pienso que que pasaría en un lapso de tiempo que no todo sería a la misma vez pero nada más no no pasarían muchos años como por decirlo así no pasaría una trompeta y 15 años otra trompeta 20 años otra trompeta ¿sabe por qué? porque la gran tribulación como ya ya pusimos el mapa y más adelantito le voy a poner el mapa de tiempo otra vez para que pueda darse una idea de lo que le estoy diciendo el mapa de tiempo nos dice y la biblia nos dice que la gran tribulación nada más van a ser 7 años y que los 7 años se dividen en 3 años y medio y otros 3 años y medio entonces tienen que pasar todos esos juicios en ese como quien dice en esos 7 años es el lapso de tiempo como si fuera la mejor en la tierra aquí en la tierra por decirlo de alguna manera como un ejemplo que va a ser un año muchos piensan que van a ser 3 años y medio de paz que va a ser una paz falsa en esos 3 años y medio es donde el anticristo va a estar tomando posesión de cada país porque va a tomar posesión mundial va a tener un control mundial y va a ser en esos 3 años y medio y los otros 3 años y medio van a ser de juicio es lo que muchas personas piensan entonces quiere decir que todos los juicios que estamos viendo ahorita se tienen que desarrollar en 3 años y medio por decirlo así y algunos nos dice específicamente como más adelante nos va a decir que va a durar 5 meses pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco así que no creo que sea todo a la misma vez pero si creo que no tiene mucho tiempo para 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 este desarrollarse todo tiene muy poco tiempo para el juicio de Dios pero estábamos diciendo que el cuarto ángel cuando tocó la trompeta fue herida la tercera parte del sol hoy día los científicos están preocupados por el sol porque ha habido explosiones muy muy fuertes que han mandado muchas muchos ráfagas solares a la tierra muy peligrosas y imagínense cuando esta trompeta suene si va a ser herida el sol va a ser herida la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos en pocas palabras en el espacio va la tercera parte va a estar oscura van a ser heridas y esto y esto que va a pasar en el espacio va a ser dice aquí para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y así mismo en la noche entonces esto va a afectar el día y la noche porque van a estar demasiado oscuros va a ser algo terrible no sé si ustedes han experimentado una noche que está oscura 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 pero yo en mi país si experimentaba eso muchas veces salíamos a caminar nos agarraba la noche y estaba una tinieblas pero bien densas que uno a veces se ponía la mano enfrente y no la podía ver de tan oscuro que estaba ¿de qué país eres Carlos soy de Guatemala imagínense cuando esto ocurra va a ser la cuarta trompeta el cuarto ángel que toca esta trompeta va a ser algo terrible solo cuando está nublado simplemente y que está tan oscuro y tan todo que no se ve la luz de la luna ni nada la verdad así que dice que no va a haber luz en la tercera parte del día y así mismo de la noche y miré y oía un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz que se vuelve más complicado todo después de eso que se el espacio la tercera parte se vuelve oscura dice y miré y oía un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz hay 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles pocas palabras quedan tres pero aquí dice el ángel advierte dice hay de los que van a recibir estas trompetas porque van a ser más severas entonces vamos en la página número 7 el inciso E dice la cuarta trompeta verso 12 es herida la tercera parte del sol y la luna produciendo tinieblas parciales de día y de noche los sabios se encuentran incapaces de explicaciones o sea en pocas palabras los científicos no van a poder explicar todo esto todas las personas que seguían por las estrellas por los signos zodiacales no no van a poder explicarse qué es lo que está pasando todo esto va a ser afectado la luna las estrellas el sol y va a haber grandes tinieblas luego después de esto viene una pausa en los juicios donde un ángel anuncia que los tres tres juicios venideros serán más intensos y los describe como hayes y le dice hay 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 en pocas palabras son tres trompetas son tres trompetas a cada una de las trompetas le da un hay y entonces vamos al capítulo nueve no sé si hasta aquí terminamos el capítulo ocho si hay alguna pregunta y si no entonces podemos continuar pero recuérdese nuevamente quiero volver a a decirlo que mientras estos juicios están pasando la iglesia los redimidos van a estar en la presencia de Dios observando no solamente todo lo que existe en el trono de Dios no solamente celebrando en la presencia de Dios no solamente viendo a Jesús cara a cara sino que van a observar también como Dios pone juicio a toda la tierra y entonces nosotros vamos a conocer más íntimamente a Dios hasta ahorita lo hemos conocido como Jesús crucificado en la cruz del Calvario como Jesús que amó tanto al mundo que derramó su sangre como Jesús que tiene un amor inmenso por el mundo pero cuando llegue ese momento vamos a ver un Dios de juicio entonces es muy diferente y todo lo que está pasando en la tierra va a ser muy 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 feo lo que esté pasando así que por eso es de que la Biblia nos advierte la Biblia nos prepara la Biblia nos exhorta la Biblia nos limpia para que estemos listos en ese momento no sé si mi hermano Héctor tiene una pregunta o mi hermana los redimidos son los que ya ya se fueron perdonados por los que están en el cielo o no los redimidos son los que en parte estamos nosotros y en parte están los los que han salido de los que van saliendo por decirlo así de la gran tribulación pero mayormente la iglesia la iglesia que ha sido redimida con la sangre de Cristo la iglesia va a estar como se dice viendo observando todo esto y les voy a mostrar en unos minutos un video y quiero que pongan mucha atención a ver si puedo parar el video para poder hay muchos detallitos en el video que que si usted lo ve nada más se puede pasar esos detalles así que quiero este a ver si es posible pararlo para poder mostrarles cuando están los ancianos los 24 ancianos se va a dar cuenta que atrás de estos ancianos como los ancianos representan a la iglesia también atrás de estos ancianos va a estar la iglesia y ahí si Dios quiere cuando estemos pasando a ver si puedo pararlo para enseñarle esto así que lo redimido vamos a ser nosotros entonces no sé si hay otra pregunta hermano Carlos si o sea estos juicios cuando se toquen estas siete o sea cuando vengan estos juicios quiere decir que de ahí ya no va a ya no vas a salir más redimidos ya esa es la gente que quedó y se van a acabar ahí no estamos diciendo que la iglesia que es redimida ya está con el señor ajá que somos nosotros y ya no vamos a tener chance a nosotros de perdernos de decir algo mal de hacer algo mal porque ya ya estamos salvos ya no hay ya no hay condenación para nosotros ahora mientras está estos juicios en la tierra muchas personas recuérdense que hablamos de los ciento cuarenta y cuatro mil ellos van a estar predicando y muchas personas van a aceptar a Cristo estos van a pasar a muchos de ellos van a pasar por diferentes este van a pasar persecución van a pasar hambres van a pasar este diferente tipo de cosas pero algunos de ellos también van a pasar los juicios de Dios o sea que van a experimentar el juicio de Dios y y en este sentido podemos decir que aunque reciban el juicio que Dios está dando la humanidad cuando mueran no van a recibir el juicio sobre sus almas porque su alma va a ser salva así que eso eso es lo que lo que está pasando por eso dijimos al principio cuando la iglesia se va se va y ahí se acabó todo no hay dos iglesias no hay no hay la iglesia que sube y la iglesia que se queda no 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 ajá sí bueno perdón en esa parte sí le entendí que nosotros no pero yo hablo que estos juicios son para la gente que no ha aceptado a Cristo que etcétera o sea pero todavía de ahí se puede por la predicación de los 144.000 se pueden salvar unos todavía van a ser van a haber muchos salvos recuerde que en el capítulo 7 creo que fue que hablamos la vez pasada sí sí fue en el 7 las almas dice de multitudes que no se podía contar son las que tenían una palmas en sus manos sí esos son los que salen de la gran tribulación y muchos piensan que en la gran tribulación estas personas que acepten a Cristo van a ser guardados de los juicios de Dios pero no van a ser guardados de la persecución del anticristo y otros piensan que no van a ser guardados ni del anticristo ni de los juicios así que hay varias teorías al respecto no especifica la Biblia que tanto van a sufrir los que van a ser salvos en la gran tribulación nada más especifica que van a salir de la gran tribulación ok sí ok gracias entonces vamos al capítulo nueve vamos a ver en la Biblia capítulo nueve recuerda que vamos en el cuarto ángel la cuarta trompeta el capítulo nueve nos dice pienso que nada más vamos a ver este este último ángel para que podamos tomar un tiempo y ver el pequeño video si no no nos va a quedar tiempo dice Apocalipsis nueve el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes y les fue dado quiero detenerme ahí dice sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes aquí da una da un referente que los que van a ser salvos en la gran tribulación de alguna manera van a ser protegidos de alguna manera van a ser protegidos tal vez por los demonios tal vez no por el anticristo pero van a ser protegidos de estas dice si no solamente van a dañar a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes recuérdense que cuando Dios sacó en el capítulo 6 selló a los 144.000 los selló Dios sella a su pueblo Dios sella a la iglesia el anticristo va a marcar a la gente y dice si no solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes y les fue dado que no los matase o sea estos demonios que van a salir a dañar a la gente les dijeron que no maten a la gente sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos yo no sé si puede imaginarse eso pero para mí está demasiado pesado y por eso es de que le ruego a Dios que que me vaya en el en el rapto porque lo que viene es muy terrible y por eso tratamos de de predicar el evangelio para decir que viene un juicio contra el mundo pero Dios tiene un lugar de descanso un lugar de reposo un lugar de alegría para aquellos que quieran aceptarle dice en la página número 7 inciso y capítulo 9 los dos primeros hayes el primer hay que es la quinta trompeta una estrella que estrellas pueden representar seres humanos como lo vimos en apocalipsis 1 16 cuando decía que las estrellas eran los pastores en las iglesias pueden representar también las estrellas a ángeles buenos como lo dicen jueces 520 o ángeles malos apocalipsis 12 3 pueden también ser las estrellas se puede referir a meteoros cayendo del cielo y por supuesto y por supuesto también se puede referir a estrellas estrellas como daniel 12 aquí es un personaje porque se le dice que se le dio la llave del abismo entonces no sabemos que entonces podemos decir que no es un meteor sino que es un ser celestial el que esa estrella que cae del cielo y algunos piensan que es el mismo lucifer el lucero de la mañana y piensan que Jesús le da la llave del abismo recuerden eso es lo que piensan algunas personas no estamos diciendo que así sea por el motivo de que la biblia no especifica exactamente que eso vaya a ser yo pienso que no va a ser lucifer porque es como que dándole mucha responsabilidad al diablo para darle la llave del abismo pienso que va a ser un personaje de dios como un querudín o un arcángel y luego que esto pasa cuando se le da la llave del abismo en inciso B son sueltos demonios tan feroces que han estado atados desde el tiempo de Noé yo pienso que desde el tiempo mucho antes de Noé reservados para el juicio la biblia nos habla en varios lugares segunda de pedro dos cuatro en judas también nos habla de que han sido aprisionados estos demonios feroces muchos piensan que son muy feroces por eso es de que no andan como el diablo que el diablo todavía no ha sido aprisionado pero muchos piensan que si no hubieran sido aprisionados la tierra sería un caos porque estos son más terribles que el mismo diablo es lo que creen algunas personas en pocas palabras imagínese a este a este ángel que cae del cielo en este hay por eso le llama hay porque es más más tremendo más más impactante más fuerte se le da que abra la llave del abismo y de este abismo empieza a subir un humo que la gente lo ve como humo pero en sí son demonios los que vienen ahí y estos demonios van a empezar a atormentar a la gente por cinco meses por cinco meses y dice que se le dio que no matasen a la gente sino que nada más los atormentasen hoy día podemos ver a muchos endemoniados tal vez usted ha podido ver alguno ha oído hablar de demonios ha podido ver en la tele demonios tal vez ha escuchado en la radio de demonios pero en ese tiempo cuando sea este juicio cuando sean desatados abierta la prisión de estos demonios toda la gente lo va a ver ahí sí que muchos que eran ateos por decirlo así ahora no van a poder negar lo que ven sus ojos y ahora van a creer lo que está pasando inciso C dice el líder poderoso de este de este gran grupo de demonios que sale se llama Apolión se llama Abadón o Apolión eso significa destructor la última vez que fue usado es en juicio contra Egipto eso lo piensan muchas personas que cuando en Egipto paseó el ángel de la muerte hiriendo a todos los primogénitos piensan que fue este Apolión yo pienso que no yo pienso que siempre ha estado atado ahí en prisiones y cuando salga va a liderar a esta gran multitud y dice que eran como langostas las langostas ordinarias no tienen rey pero aquí este gran personaje Apolión o Abadón los está dice que es el rey de ellas así que son como langostas pero no son langostas nada más para que quede claro inciso D salen del abismo lugar de cárcel para los demonios y para Satanás mismo así que si usted no sabía hay abismos donde muchos demonios de diferentes rangos muchos creen que son más peligrosos están atados y luego dice se les dio inciso E se les dio autoridad para atormentar a los hombres por cinco meses y será tan terrible que desearán morir pero la muerte huirá de ellos la duración del juicio del diluvio también fue de cinco meses no sé si usted sabe pero ahí en Génesis 7 24 se nos dice que el diluvio duró cinco meses lo único que no dice cinco meses sino que lo da en nada más en días pero cuando agarra todos esos días lo divide por 30 días que es un mes le va a dar que son cinco meses aquí hay algo importante dice dice que estas personas serán atormentadas por cinco meses y muchos desearán morir pero la muerte huirá de ellos no sé si se puede imaginar esto que alguien quiera morir pero que la muerte no le haga caso es muy tremendo y ahora porque detengo en un momento aquí porque hace muchos años mi hermana me hizo una pregunta que que no me la esperaba pero que fue muy 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 este para mí fue muy edificante porque sentí como que el señor me ponía la respuesta de parte de mí yo casi no no sé nada y si usted me hace una pregunta gracias a Dios que él muchas veces me da la respuesta y entonces este podemos salir de dudas pero yo no la verdad no sé mucho a menos que sea por revelación de Dios y mi hermana me dice tengo entendido me dice que en la gran tribulación aquellos que acepten a Cristo los que no quieran la marca de la bestia los van a matar pero ella me dice mi pregunta es esto porque si hoy día hay muchos tipos de muertes por ejemplo pueden matarlo a uno con la inyección letal pueden ahorcarlo pueden fusilarlo con un arma pueden ahogarlo porque muchos piensan que van a ser decapitados porque en las películas se ve decapitado que le cortan la cabeza pues la respuesta que me dio el señor fue esta aunque usted no lo crea que aquí cuando dice que muchos desearán morir pero la muerte huirá de ellos quiere decir que si quieren fusilar a una persona por no aceptar la marca de la bestia o por aceptar a Cristo no va a morir porque la muerte va a huir en ese entonces si lo quieren ahogar no va a ahogar no se va a ahogar o sea va a quedar dañado va a quedar enfermo va a quedar mal por decirlo así pero no se va a poder morir porque la muerte va a huir de ellos y si pasó esto por cinco meses imagínense la muerte huyéndose de todo mundo por cinco meses la única manera que pueden como quien dice eliminar a una persona va a ser quitándole la cabeza separando la cabeza del cuerpo es la única manera entonces por eso ve muchas películas del rapto de la gran tribulación de que aquellos que acepten a cristo o aquellos que no quieran el sello de la bestia van a ser decapitados y muchos ponen hasta una guillotina para estos lugares y es por lo mismo no sé si me entendieron o no me di explicar muy bien pero ahí podemos también sacar esa conclusión es el inciso F notas adicionales se debe distinguir entre el abismo y el lago de fuego cuando nos dice que estos demonios van a salir del abismo no es el lago de fuego el lago de fuego lo vamos a ver más adelante el lago de fuego no es el infierno tampoco el infierno está siendo lleno con aquellas almas que no aceptan a cristo pero el lago de fuego está sin nadie no tiene a nadie los primeros que lo van a estrenar va a ser el anticristo y el falso profeta van a ser los primeros que van a estrenar el lago de fuego así que ahorita en el lago de fuego que habla el apocalipsis no hay nadie pero eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a este pasaje entonces se debe distinguir entre el abismo y el lago de fuego que no son los mismos en el capítulo 17 de apocalipsis nos dice que la bestia surge del abismo pero ahí está hablando de algo diferente así que vamos a verlo más adelante no se sabe si será el abismo en lo en los mares que hay unos lugares muy hondos que nadie puede bajar hasta hasta tocar tierra por decirlo así ni los aparatos ni nada muchos piensan que que son abismos no lo sabemos con certeza imaginémonos una persona en ese tiempo una persona intentar morir echándose de un precipicio su cuerpo se romperá pero no morirá porque la muerte huirá de ellos personas han dicho huiré a las montañas para escapar del anticristo pero cómo huir de los demonios Harrison Forman escribió en un libro que se llama True Forbidden Tibet dice que estuvo presente cuando los sacerdotes ejercían su poder para llamar a los demonios y él los vio materializarse ante sus ojos y los describe como algo semejantes a los que escribe este capítulo 9 de Apocalipsis verso 7 y verso 10 que tenían colas colas como de escorpiones que eran muy 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 diferentes no a los escorpiones regulares que nosotros conocemos así que vamos a ver por el tiempo vamos a ver el el video y el video está hablando lo bueno que no es muy largo así que no se preocupe pero está hablando de las siete trompetas y nada más para que usted se dé una idea de de lo que va a suceder o lo que está hablando del Apocalipsis aunque recuerde que es video no nadie sabe cómo va a ser lo que va a ser real va a ser muy fuerte así que ahorita vamos a ver el video y déjeme compartir la pantalla para poder ver si podemos ponerlo por acá así que aquí está el video de los siete de las siete trompetas que fueron lanzados sobre el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde aquí está el desastre de la primer trompeta que está quemando parte de la la tercera parte de los árboles y de la hierba este es el segundo ángel tocando la segunda trompeta el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar dice que fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y vemos al tercer ángel con la tercera trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo con un antor una gran estrella ardiendo como una antorcha y a esta fue que le dio el agua dulce y se le dio el nombre de ajín y cayó y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y muchos hombres murieron por causa de las aguas amargas porque se hicieron amargas y muchos hombres que se hicieron amargas esa es la cuarta trompeta el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y fue herida la luna y el sol y las estrellas y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas y se quedó oscura la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo y aquí está el primer hay que un ángel cayó del cielo con la llave para abrir el abismo y abrió el pozo del abismo y se oscureció el sol y el aire por el humo que salía del pozo ahora esta parte que están mostrando aquí no tiene nada que ver porque la están combinando con otra así que pero es que estas langostas estos demonios van a estar atormentando a todo el mundo sino que los atormentasen cinco meses y va a ser por cinco meses y en aquellos días los hombres buscarán la puerta pero no la hallarán y ansiarán morir y van a querer morir pero la muerte va a ir pero la muerte unirá de ellos va a ser hasta ahí nada más porque no hemos visto las otras trompetas o lo que lo que queda así que estamos abiertos a preguntas no sé si alguien tiene una pregunta hermano Carlos si quiere decir que aquí en este punto ya cuando las trompetas y los ice es ya la destrucción total de la tierra y también de los planetas de todo el sistema galáctico no recuerde que estamos diciendo que bueno la biblia está diciendo con detalles que la tercera parte de las plantas la tercera parte de los hombres y habla nada más en parte no habla en plenitud no habla de que todo el planeta sea exterminado por decirlo así estos son juicios y también dice la tercera parte por decirlo así del cielo del cosmos va a quedar en tinieblas pero no va a ser el fin todavía todavía viene el fin más adelante todavía van a pasar muchas cosas pero este es un gran juicio así que todavía no es el fin del mundo para aquellos que me dicen que ya estamos en el fin del mundo yo le digo no todavía falta y lo que se va a venir va a ser peor y trato de advertirles trato de que de que nos vayamos para un mismo lugar así que no es completamente la destrucción del mundo otra pregunta yo de dónde puedo saber de dónde se sale por decir de dónde sale el nombre del líder de abadón apolión ajá sí lo da específicamente la biblia en el en el idioma hebreo es abadón en el idioma griego es apolión y significa apoli viene de 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 la palabra destruir y se le da el nombre destructor o destrucción por eso por su nombre por la raíz del nombre hebreo y griego que tiene pero no es que lo inventamos sino que la biblia lo dice alguien levanta la mano por ahí este iphone no tiene nombre si puede hacer preguntas nada más recuérdense que le quita el 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 silencio de su micrófono y puede hacer su pregunta hermano carlos yo tengo una pregunta bueno me la hicieron a mí no tiene nada que ver con lo de apocalipsis pero le dije a esa persona mira mañana voy a tener un estudio le voy a preguntar a mi maestro y ya te daré la respuesta mire me hizo dos preguntas la pregunta número uno es porque en la biblia no encontramos nada sobre la niñez y la juventud sobre la juventud de jesús o sea dónde está esa parte de jesús y si es cierto en la biblia pues te menciona el nacimiento la presentación de jesús en el templo sobre el bautismo de jesús y la muerte y resurrección pero la niñez la juventud de jesús no está escrita y pues no no supe qué contestar a ver si me puede ayudar hermano carlos pues sí aunque no es de la clase pero no tiene nada que ver digamos este la como le dijera no tiene nada que ver la adolescencia o la niñez de jesús por el sentido de que no era su ministerio dice que jesús empezó su ministerio a los 30 años porque en el en la costumbre hebrea a los 30 años ya era un mayor de edad que ahorita sería como a los no sé si en algunos lugares a los 18 años en otros lugares a los 21 años pero en la costumbre hebrea en ese entonces era a los 30 años así que jesús empezó su ministerio en el a la edad correcta y lo empezó después de que él fue como como le podríamos decir él decía la biblia a los 12 años que él crecía en sabiduría y en el y en el espíritu santo pero no no había sido ungido para el ministerio cuando él fue ungido en el ministerio en el bautismo fue cuando empezó su ministerio total dice la biblia que desde ahí en adelante él empezó a predicar arrepentidos porque el reino de dios se ha acercado entonces este la biblia da un orden y y no tiene nada que ver con que no diga la niñez y la juventud si no le hacemos caso a lo a lo que dice de grande imagínense a lo que diga de pequeño aquellas personas aquellas películas que menciona que muestran que jesús hizo milagros cuando era pequeño y no no es así porque jesús jesús no hizo nada antes de su ministerio y este cuando él empezó su ministerio lo desarrolló a todo lo que da y a los tres años ya tenía cumplido todo 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 su ministerio así que no nos dice nada la biblia dicen algunas personas quieres que te diga a dónde fue jesús después de los doce años después a los trece no nos dice la biblia específicamente nada así que lo que tenemos también hay otros pasajes que dice que si se escribieran o si si se hubieran escrito todo lo que jesús hizo todas las obras de jesús no alcanzarían los libros para ponerlo dice entonces en pocas palabras que si no se escribió tal vez hizo muchas cosas buenas pero si no se escribió era porque hay demasiado de jesús que sólo se dejó lo más resaltante y lo más que nos iba a edificar a nosotros por decirlo así no que el hermano pueda sí sí hermano fue lo que le dije imagínate le digo cómo estaría la biblia de gruesa por todo lo que si nos enteráramos de todo lo que hizo jesús en estos años además pues la biblia no es un diario otra pregunta que me hizo esta persona ok y quién fue quién creó a dios 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 ya sabemos a ver esa es otra pregunta esa es muy fácil porque cuando nosotros preguntamos quién creó a dios estamos poniendo a dios a nuestra estatura y si nosotros supiéramos quién creó a dios quiere decir que no es dios sino que es una criatura es una creación de alguien más pero la biblia nos dice claramente que dios es de la eternidad hasta la eternidad en pocas palabras él no tuvo creación él no tiene principio ni fin estábamos hablando de melquisedec que melquisedec se decía que él no tiene principio ni fin quiere decir quiere decir que él ha existido nuestra mente humana es incapaz de comprender todas las grandezas todo lo espiritual todo lo lo divino de dios y nada más podemos decirlo que por eso es dios porque no fue creado todo lo demás es creación todo demonio todo satanás fue creación todo todo es creación nosotros podemos inventar algo pero no podemos hacer algo no podemos crear algo de la nada nuestro invento se usan por materiales que ya existían ya lo había hecho dios entonces este usted ve una casa muy bonita que un arquitecto fue la por decirlo así la perla de ese arquitecto muy preciosa pero se hizo con materiales que dios hizo entonces este todo dios lo ha creado dios no tiene principio ni fin eso lo dice no solo una vez lo dice varias veces la biblia y si si fuera creado entonces no sería dios y también hay otro pasaje que dice mis caminos no son como tus caminos ni mis pensamientos son como tus pensamientos así que nada más eso eso le podría decirme muchas gracias hermano carlos lo que pasa que hay tanta filosofía errada no errónea y yo le digo a esta persona tú estás buscando la verdad pero sabes que le digo pues yo creo en la biblia yo creo en jesucristo y ahí está escrito yo soy yo soy el camino la verdad en la vida digo yo no me quiero meter en esas broncas de buscar en en lo que tú estás buscando digo porque yo me confundiría pero si me quedé con esas dudas dije voy a preguntarle mañana al hermano carlos estas dos preguntas para si me vuelve a preguntar esta persona contestarle pues con con fundamento gracias hermano carlos muchas gracias por contestarme estas preguntas amén hoy es carlos si bueno yo nomás un poquito para añadir de lo de la hermana pues este yo pienso que son misterios que también tiene el señor no digo pues pues si nos hubiera enseñado todo pues ya no ya no estudiaríamos la palabra pero eh sí creo que son 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 unos misterios que pues después con el tiempo lo preguntaremos al señor eh mira eh tengo esta pregunta respecto al libro de Enoch eh es un libro apócrifo es solamente de apoyo como como los libros que quedaron fuera de de Tobías este como se llaman los demás sabiduría y todos los libros no no eh porque tiene tiene fundamento tiene yo leí un poco de ese libro de de Enoch porque tiene fundamento de los ángeles que bajaron ahí y que creo que le le dijo a Enoch que los iba a enviar al abismo ¿no? eh como le podría la respuesta más simplificada vamos a empezar con 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 los libros apócrifos Tobías Macabeos Judit eh todos estos libros que tiene la la Biblia católica y que se le llama como los libros apócrifos no son iguales al libro de Enoch Macabeos si son historia si tienen historia si usted lo busca en la historia de los israelitas ahí están los macabeos pero no fueron inspirados por eso no se tomó en cuenta en el canon porque no son inspirados eh con respecto a Enoch es diferente el asunto Enoch nos dice nos dice la Biblia en Génesis que Enoch dice que caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó y especifica bien Dios se lo llevó en pocas palabras Enoch fue un personaje tan espiritual y tan tan buena tenía la relación con Dios que Dios se lo llevó y muchos piensan que todavía o sea no ha muerto está en la presencia de Dios muchos piensan que este que va a ser uno de los dos testigos y eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a ese punto pero en sí cuál es la diferencia entonces de los libros apócrifos a la de Enoch y por qué no está en la Biblia Enoch es porque estos libros apócrifos que mencionamos no son inspirados por el Espíritu Santo y podemos mencionar una gran lista por qué no por qué los consideramos como no inspirados pero Enoch más que todo no se incluyó en la Biblia no porque no fuera inspirado sino porque no estaba recuérdense que la la Biblia este los libros de la Biblia los los escogieron para ponerlo no es que alguien escribió la Biblia sino que la Biblia existieron este por muchos años pasaron para para ser este escritos por muchas personas bajo la inspiración de Dios muchos creen que cuando se agarró el canon de la Biblia o mejor dicho se designaron los libros el libro de Enoch que estaba perdido y no lo pudieron poner porque no había no existía después fue descubierto años después fue descubierto el libro de Enoch y entonces ya es como salió pero ya no se pudo añadir a la Biblia algo que yo eh observé cuando cuando acepté a Cristo empecé a leer la Biblia y llego a Judas no sé si usted ha leído a Judas le recomiendo que lo lea es nada más un capítulo lo puede leer en un momentito pero Judas dice dice como está en las profecías de Enoch y entonces eso a mí me levantaron las antenitas y dije dice ¿por qué dice las profecías de Enoch? y dije ¿dónde está Enoch? y como yo no sabía mucho de la Biblia empiezo a buscar en la Biblia Enoch y veo que no encontré Enoch y entonces dije ¿quiere decir que Judas conocía algunas de las profecías de Enoch para citarlo ahí en la Biblia? entonces la Biblia habla hace referencia a como quien dice al libro de Enoch por esos pasajes que dicen las profecías de Enoch así que Enoch tiene muchas revelaciones que no se conocían y que van muy de acuerdo a la Biblia cuando usted lee el libro de Enoch se da cuenta que se empieza a añadir a otros pasajes de Daniel a otros pasajes de Apocalipsis a otros pasajes de Isaías en pocas palabras Enoch está enredado con toda la Biblia como quien dice tiene conexión no tenga tanto de Enoch pero Enoch si tiene mucho de la Biblia y eso es es muy interesante lo único que como es muy espiritual es muy difícil de entenderlo es muy complicado es como el Apocalipsis así que si quieren leerlo es muy complicado como el Apocalipsis que no sé si alguien tiene otra pregunta si no vamos a a orar por las peticiones nada más quería comentar bueno sobre lo que estaban preguntando ahorita el hermano Roberto porque bueno por ejemplo solamente voy a agregar como dice un pastor que luego yo he escuchado mucho que es español por ejemplo esos libros es cierto esos libros son de de la Iglesia Católica que agregaron son cuatro libros no son aparte de aparte de los libros está como un capítulo en Daniel o uno en Esther y o sea hay otras adiciones aparte de eso ajá esos aspectos pero eso que mencionaban ajá así como lo acabas de mencionar no fueron inspirados por Dios eso ya creo que fue el lapso de los 400 años donde estuvo como un tiempo sin bueno más que nada lo que quería agregar es que ese pastor cuando así también hacían preguntas como estas más que nada decía que que luego buscamos cosas que que tenemos como que más estar enfocado en todo como ahorita lo que estamos estudiando que es lo que está inspirado por Dios porque a veces precisamente hay mucho mucho como dicen o incluso como decía Rocío la pregunta que le hicieron a ella queremos saber muchas cosas o se quiere saber otras cosas que de hecho ya tenemos en la Biblia y que no leemos hay tanto que leer hay tanto que aprender y estamos buscando otras cosas cuando aquí ya tenemos demasiado que ni siquiera lo estamos aprendiendo porque no lo leemos entonces la verdad creo que hay que enfocarnos más que nada a lo que está escrito en la Biblia y a estarlo escudriñendo y así como ahorita estas clases que estamos tomando si eso es muy cierto si usted quiere leer por ejemplo el libro de Nox le recomiendo que primero sepa la doctrina de la Biblia que se llene de Biblia y así no solo el libro de Nox sino que cualquier libro que usted pueda leer usted ya está lleno de doctrina y no lo puede mover nada porque tiene la doctrina bíblica pero si todavía no hemos conocido muchos pasajes de la Biblia que son importantes que nos pueden fácilmente mover cualquier otro libro yo solo comentaba de que decía que es apócrifo ahí en el papel y yo yo me tomé unos versículos leí el libro de Nox nomás para saber cuál era la introducción y y como hablábamos aquí en las escrituras de que nos iba había unos en el abismo por eso fue que saqué el comentario respecto a que en en Enoca había decía algo que los a los ángeles que estaban ahí que iban con alguna misión este fallaron y les dio una advertencia entonces este pero realmente el libro de Nox no lo leí más por como digo es una introducción nomás dije para saber qué qué doctrina llevaba entonces miré que estaba media media fuerte entonces lo dejé por el hecho de que no pero si hay muchas cosas que hay muchas cosas que en en algunas veces preguntaba yo y me preguntaba yo y si me miré unas cosas a que que decía yo bueno por qué se refieren a los a las estrellas o por qué todo esto y ahí miré varias cosas que que dije mejor no no lo leo ya y lo dejé pero nomás hacía referencia por eso que decía que es apócrifo y y porque había ahí algo de de ángeles en el abismo que los iba a mandar al abismo creo pero ya hay más no me enfoqué en eso o sea me enfoco en lo que está aquí pero dio hincapié a lo que a lo que estaba escrito aquí y ahí en segunda de Pedro en Judas menciona los ángeles que están en prisiones que están encadenados así que habla la biblia no no tenemos que ir a sino que habla la biblia respecto a esto también así que si no sé si hay alguna pregunta si no vamos a terminar ya se nos fue el tiempo este recuérdense que ahí está el chat para el whatsapp del grupo para que si tiene alguna petición puede poner su petición podemos orar por ella durante el transcurso de la semana y si tiene alguna pregunta lo puede poner ahí también y lo vamos a contestar si Dios quiere en la próxima clase así que vamos a orar hermanos para para ser despedidos ya se nos fue mucho el tiempo y no queremos alargarlo mucho así que este vamos a continuar con estos otros hayes primero Dios en las otras clases y vamos a orar hermanos bendito Dios que moras en gloria te damos gracias por esta clase que tú nos has permitido señor que gracias a tu espíritu santo nos puede revelar la verdad gracias a tu espíritu santo podemos conocer la verdad y gracias a tu espíritu santo señor nosotros podemos caminar señor bajo la guianza de tu palabra bajo la guianza misma de tu santo espíritu señor enseñándonos lo que viene señor lo que estamos pasando lo que vamos a pasar como iglesia y lo que va a pasar aquel que no es iglesia señor queremos que tú nos prepares nos limpies nos purifiques señor queremos que tú nos puedas dar esa victoria anhelada señor de poder irnos en el rap de estar preparado señor para nuestro encuentro contigo amado dios yo te ruego que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que están en la clase amado dios cada uno representa una familia ahora señor declaro bendición sobre ellos padre del cielo bendice sus trabajos bendice señor sus finanzas bendice cada uno de su familia señor guarda los padres en esta pandemia guarda los señor en estos tiempos que son los últimos tiempos para tu iglesia señor guarda los padres de las falsas doctrinas señor guarda los padres de las amenazas del enemigo señor y que podamos caminar señor llenos del poder del espíritu santo ahora señor bendice a cada uno de mis hermanos padre guárdanos en esta noche señor trae paz trae salud señor trae fortaleza en cada vida señor solo tú conoces lo que está pasando cada uno de ellos padre todo plan del enemigo sobre sus vidas es destruido ahora en el nombre de jesús todo todo actividad del enemigo sobre sus vidas es destruida ahora en el nombre de jesús padre del cielo para que caminemos en tu reposo señor bajo tu poder bajo tu unción en el nombre poderoso de jesús así lo creemos amén y amén muy bien hermanos gracias por acompañarnos y primero adiós nos vemos el martes vamos a seguir hablando de esta clase y que el señor les bendiga gracias hermano gracias buenas noches gracias les bendiga a todos y muchas bendiciones para todos bye gracias gracias Carlos por tu enseñanza yo te bendiga gracias 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 ok bendiciones gracias gracias buenas noches bye chuy buenas noches bye rosy bye buenas noches buenas noches